Hola mi gente, resulta que cuando yo era profe de música en las escuelas empecé dando clases en jardines de infantes, jardines de niños y tenía una salita de 4 y 5 años, tenía dos salitas, o sea una de 4 y una de 5 años y tuve dos situaciones que fueron las que inspiraron la canción que ahora sigue en la salita de 5 años tenía un Jorgito que estaba tremendamente enamorado de una niña que se llamaba Marisol 5 años, Jorgito estaba perdidamente enamorado porque con el amor pasa así que no te da hasta que te da y cuando te da no es como con la play que vas con los controles quiero que Juanita me pele, me haga caso, pero Juanita no te responde a los controles o por ejemplo no quiero que Gabriel me mire y Gabriel viene y te mira porque no responde a los controles este asunto y entonces Jorgito estaba perdido, jugaba con las niñas, aguantaba que le dijeran de todo con tal de estar con Marisol que se sabía muy bonita y como que hacía con los ojos así y ni lo miraba, entonces yo que era el profe de ellos me daba mucha lástima por Jorgito y los retaba y los hacía sentar juntos, le decía Jorgito te sentás acá, Marisol te sentás acá y ahora vamos a hacer un juego que nos tomamos de la mano, pero de verdad entonces se tomaban de la mano y Jorgito quedaba así en situación de mármol impertérrito todo el juego y cuando terminaba el juego entonces Marisol lo soltaba y Jorgito me decía Luis, ¿cierto que hay que seguir agarrado de la mano? y la otra situación ocurría en la salita de cuatro años que por esa época yo tenía mucha barba, una barba muy grande y entonces tenía un alumno que llamaba Coco que me tenía miedo a la barba y entonces cada vez que me veía Coco se hacía pipí entonces yo entraba cada vez más despacito a la sala y le decía Coco, soy Luis, ¿te acordás? vamos a cantar, no tengas miedo ¿si te acordás que vamos a cantar? y él me miraba sentadito y decía bueno, voy a entrar, no te asustes, ¿si? y yo entraba y pipí se hacía el charquito entonces junté estas dos anécdotas e hice esta canción que les voy a compartir Ay Lili En mi casa son todos deportistas mi abuelita juega al básquet mi papá practica natación mi hermanita juega al fútbol mi mamá levanta pesas pero yo no pero yo no porque estoy enamorado ay mis chavos como con un suspiro de con los ojos en blanco ay Lili no ves que estoy loco por ti si cuando te veo me hago pipí mi Lili ay Lili no ves que estoy loco por ti si cuando te veo me hago pipí mi Lili en mi casa están todos ocupados les gusta mirar la tele oler en el sillón yo me paso el día panza arriba rascándome el ombligo mirando pajaritos ya no juego a la pelota porque estoy enamorado gran suspiro con los ojos en blanco ay Lili ay Lili no ves que estoy loco por ti si cuando te veo me hago pipí mi Lili como dice el coro ay Lili no ves que estoy loco por ti si cuando te veo me hago pipí mi Lili mi Lili adiós mis corazones llenos de palomitas de papel y mariposas y toda esa clase de cuestiones que vuelan llenas de ilusión fortalecernos angled exactamente vamos para y dos también si pod world Mean muy muy aben y suced